Así como la naturaleza está gobernada por el orden y la vida se desenvuelve mediante sus ritmos anuales, mensuales, semanales y diarios, tu cuerpo y sus funciones también están perfectamente sincronizados con la rotación diaria de la Tierra alrededor del Sol. En tu interior existe un reloj biológico que te ayuda a anticipar los cambios y adaptarse al ritmo circadiano día-noche, creando la base para un funcionamiento óptimo. Por otro lado, tu bienestar peligra cuando intervienen factores externos que alteran este reloj biológico. Por ejemplo, cuando comes durante las horas de sueño, o trabajas de noche, o cuando te saltas los usos horarios, no estás hormonalmente preparado y la actividad de los genes que regulan tu reloj metabólico se suprime. Como consecuencia, coges peso o te sube la tensión arterial, amplificando el estrés en un círculo vicioso que predispone tu cuerpo a la inflamación, enfermedades cardiovasculares y cáncer. ¿Qué es lo que determina el ritmo circadiano? En primer lugar, la glándula epitelial situada en el centro del cerebro. Esa glándula produce una hormona llamada melatonina, que se estimula a través de la oscuridad y se inhibe gracias a la luz. Casi ausente durante el día, la melatonina se produce a partir de las 21 horas, antes del inicio del sueño, preparándote para la noche. En sentido contrario, las glándulas suprarrenales producen el cortisol, también llamado hormona del estrés, bajo el control de otra parte de tu cerebro, responsable del reloj biológico, el hipotálamo. La síntesis del cortisol sigue el mismo ritmo circadiano. Se pone en funcionamiento como muy tarde, entre las 6 y las 8 de la mañana, antes de despertarte, justo cuando más energía necesitas para el comienzo de las actividades del día. Mantiene la tensión de tus vasos sanguíneos y aumenta el nivel de glucosa, que será el carburante para arrancar. Después, el cortisol sufre una disminución a lo largo del día, llegando a ser indetectable durante la noche, en las primeras horas de sueño, para retomar el ciclo anterior y llegar de nuevo al pico matinal del día siguiente. Pequeños episodios extra de cortisol surgen durante el día, siendo necesarios cuando comemos o en los momentos en los que realizamos un esfuerzo. De esta manera, con una precisión exacta, tu reloj interno adapta tu fisiología a las distintas fases del día, regulando las funciones esenciales, el metabolismo y la temperatura corporal, los niveles hormonales, el sueño e incluso tu comportamiento.